Nos parece que el tema de la Feria del Libro es un hecho trascendente en la vida cultural de la ciudad de Río Cuarto y también a partir de la producción que tiene la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sin duda. La propuesta este año es diferente a la que hemos estado desarrollando en años anteriores y tiene que ver básicamente con una propuesta que es una instalación y una performance que se llama Pupitre. Ese va a ser el eje de trabajo que vamos a estar concretando entre el martes 9 y el sábado 13. En esa propuesta se integran todos los talleres, todos los docentes, todos los que integramos el Departamento de Arte vamos a estar trabajando sobre el mismo eje que tiene este nombre y que va a estar apareciendo y emergiendo en estos días en la universidad. Simplemente Pupitre. Pupitre.